¡Suscríbete! ¡Ellos mamen, hermano! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡Arcano improvisa y te desespera! ¡Arcano improvisa! ¡Yo improviso! ¡Arcano improvisa! ¡Arcano improvisa es la puta amenaza! ¡Arcano está improvisando! ¡Estoy improvisando! ¡Estoy improvisando, tío! ¿Qué, qué come? ¡Estoy improvisando! ¡Dio que sé joder, mi mal! ¡Yo que sé joder! ¡Yo que sé joder! ¡Yo que sé joder! ¡Yo que sé joder! ¡Lo siento, tranqui! ¡Lo siento, hermano! ¡Lo siento, Sabel! ¡Lo siento, ya subo el nivel! Lo siento, te vi a partir Lo siento, cabronazo, siempre te degollo Lo siento, hermano Y es que bueno, y es que bueno Lo hago bien en esto Dense cuenta Lo hago bien en esto Dense cuenta que lo mato con las carcajadas Lo hago bien yo Dense cuenta que Lo hago bien en esto Dense cuenta En esto lo hago bien Lo hago bien en esto Venga chaval Venga chaval Venga chaval Venga chaval Venga chaval Sí chaval Sí chaval Sí tío Sí chaval Sí chaval Sí chaval Sí chaval Sí chaval ¿Qué me contarás niña? En serio cabronazo En serio cabronazo Mira no estás en primera En serio, cabronazo, cabronazo, que me contarás, niña, sobre esta mierda no lo veis, cabronazo, en esta mierda mirad, veis, eh, mira cabronazos, hey, lo siento, cabronazo, de esta mierda que me contarás, cabrón, la mierda es buena, ya te empalas, sobre esta mierda, mi mierda es buena, te destaca, es que mi mierda es buena, mi mierda es buena, cabronazo. 7.5.0, 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 7 Y te lo digo hermano Yo 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 gano No soy el nuevo Es un alien o que me ha visto y se le han subió los huevos Yo 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 Yo